Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. El pasado miércoles 8 de noviembre se dio a conocer en Exatron México las imágenes del compromiso entre Sudique y Patricio Araujo, ambos atletas del equipo Titanes, quienes se conocieron en la segunda temporada de dicho reality show y se enamoraron en su estancia. Sin embargo, no fue hasta que salieron de la competencia que iniciaron un romance. El futbolista en una ocasión ya le pidió matrimonio a Sudique, quien sin pensarlo dos veces le dijo que sí. Sin embargo, Pato no quiso desaprovechar la oportunidad que se encuentra nuevamente en las tierras donde se enamoraron, por lo que nuevamente le propuso matrimonio y por segunda ocasión la velocista aceptó. Y es que fue por medio de la cuenta de Instagram Spoilers Exatron que se revelaron las primeras imágenes de la boda entre la velocista y el futbolista. Y hace algunas semanas, este mismo perfil aseguró que el matrimonio asistieron las familias de Sudie y Pato. En las playas de Exatron es donde Pato y Sudie se juraron amor eterno. Por lo poco que se puede apreciar en las fotografías, la guapa velocista portó un vestido en color blanco, con algunas transparencias. El peinado fue algo desenfadado, pues Sudie iba peinada con una raya de helado y su cabello ondulado suelto. El ramo que combinó con su vestido estaba hecho con flores naturales, mientras que Pato portó un traje de color beige y zapato oscuro. Los invitados se puede apreciar que los hombres portaron trajes blancos y alguna de las mujeres que asistieron a la boda de los integrantes de Exatron México portaron vestidos azules. Y es que de acuerdo con la misma fuente ya citada, la boda será todo un suceso para TV Azteca, pues será televisada en un programa especial este próximo sábado 14 de noviembre a las 18 horas. Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo y síguenos para más contenido.